Este domingo a las 5 y 30 de la tarde se registra un fatal accidente de tránsito dejando como saldo a dos menores de 13 y 2 años de edad y un adulto en la vía que conduce a Landazuri con el municipio de Cimitarra, al igual que una persona que resultó herida y quien fue remitida al distrito de Barranca Bermeja. Al parecer uno de los vehículos que circulaba por este sector invadió el carril chocando con una turbo. Este es un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 5 y media de la tarde, el cual enluta a toda la comunidad. Desafortunadamente por imprudencia nos encontramos con tres personas fallecidas, un adulto y dos menores de edad, una herida también, una menor de edad resultó herida en el accidente. El accidente ocurrió en el kilómetro 4 vía Landazuri-Cimitarra. Según la inspectora de policía del municipio de Landazuri, manifestó que en la moto iban cuatro personas dejando esta tragedia que hoy enluta a la comunidad. Asimismo hace el llamado a la precaución de respetar las normas de tránsito.